¡Madre mía! Después de tanto soñar, amanecerás conmigo, jugando a escondidas de tu marido. Nuestros años en distancia, en tu espíritu perdido, trabajas en toda una divertida. Cuando me acompañaste por el camino prohibido, siempre me diría lo que me había perdido. Disimulando el fuego entre la gente, esperando a ser más sudos de tu piel. ¡Ay! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Param, pam, pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Ven, queridao! ¡Ois ciento pasos en mi espalda! ¡Está apontando de cerca de Dios! ¡Ven, queridao! ¡Ay, qué aburrido tu marido! ¡Está apontando de cerca de Dios! Música 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 Música